Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Siete de la mañana, treinta y seis minutos Nuestro siguiente invitado es el director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano Roberto Espiazo. ¿Cómo le va Roberto? Buenos días Javier, buenos días a ustedes y a quienes nos siguen en este canal Y a su orden, a cualquier inquietud. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación Roberto. ¿Cómo ven ustedes estas negociaciones del Acuerdo Comercial con la Unión Europea? Bueno, estamos entrando ya en la fase final de ratificación El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli Está empeñado en tratar de acortar los plazos que se vienen cortos Para efectos de la aprobación, tanto del Consejo de Ministros Como del Parlamento Europeo, en paralelo al interior del país Tenemos que cumplir con el procedimiento de ratificación En el sentido, el visto bueno de la Corte Constitucional Igualmente de la Asamblea Nacional Pero diría que el problema más está por el lado de ellos que por el nuestro En términos de disponer del acuerdo antes de que finalice 2016 Porque tenemos claro que no hay plan B Y eso significa que si no hay ratificación A partir del 1 de enero nuestras exportaciones Al mercado europeo van a tener que comenzar a pagar arancel Perdiendo competitividad en un escenario que de modo propio Ya la hemos perdido como consecuencia de los factores internos Que conocemos ampliamente ¿El peor enemigo es el tiempo entonces? El tiempo se viene corto De hecho, ayer se anunció que se había terminado con la revisión De la traducción de los textos a las distintas lenguas europeas Esto en realidad era una cuestión meramente procesal Pero ahora se abre una nueva etapa En la cual los distintos países podrán formular observaciones al texto Proceso que concluirá el 22 de agosto Posteriormente entraríamos ya en la fase de revisión previa A que el protocolo de adhesión sea aprobado por el Consejo de Ministros Para proceder a su firma Antes que vaya a conocimiento y resolución final del Parlamento Europeo Y la posición del gobierno ecuatoriano Es presionar para efectos de que este tema Sea conocido no en octubre sino en septiembre En el marco de una reunión de carácter general del Consejo de Ministros Porque de otra manera habría que esperar hasta octubre Cuando sea la reunión específica del Consejo de Ministros de Comercio Exterior ¿La salida del Reino Unido a la Unión Europea afecta o no afecta? Genera una distracción porque ciertamente se convierte en un tema De mucho ruido, de mucho peso político De manera tal de que nuestro tema en particular Que se torna perentorio, urgente En términos del interés del país Y evidentemente contrasta en términos de que hoy por hoy El interés europeo está focalizado en este tema Que se torna prioritario y urgente Para efectos de procesar la salida de Gran Bretaña De la Unión Europea Pero estamos esperanzados Por primera vez vemos que hay una decisión política muy en firme Para llevar esto a buen puerto Y creo que el liderazgo que está desempeñando el Ministro Casinelli Está a tono con las expectativas Del sector empresarial y del país todo Porque finalmente el acuerdo de Ecuador con la Unión Europea Es un tema de interés nacional No solamente un interés de los empresarios Eso hay que ponerlo muy en claro ¿Y les queda satisfecho el sector empresarial Cuando todo el Comité Empresarial Ecuatoriano Se reunió con el Ministro Juan Carlos Casinelli? Sí, justamente por lo que mencionaba hace un momento De que advertimos que hay un compromiso político en firme De que ni siquiera se viene manejando un plan B Si no solamente un plan A Esto es la ratificación antes que termine el año Pero para tal efecto es importante también Como una contribución De que se vayan cumpliendo con algunas conformidades Respecto a temas que los propios europeos denominan irritantes Que deben ser resueltos de manera previa Para favorecer justamente la ratificación En donde consta por ejemplo el cupo a los automóviles O la nueva legislación sobre los reaseguros O el tema de la comercialización de genéricos sin marca Lo cual se considera que es antentatorio Contra legislación internacional de propiedad intelectual Lo propio de sí por extensión En lo que se refiere al trámite del código de ingenios Esto es la nueva ley de propiedad intelectual Estos son irritantes que de alguna manera En la medida que se mantengan estas inconformidades Con el contexto del acuerdo Podrían determinar una falta de voluntad política De las contrapartes europeas Para efectos de la ratificación Así que es importante que en paralelo a la presión Que ejercemos sobre las autoridades europeas Nosotros también nos ocupemos de estos cumplimientos Que están pendientes ¿Pero son más los puntos a favor que los que puedan generar Un retroceso o un freno al acuerdo o qué? Realmente estamos en una fase final Estamos un poco desfasados en el tiempo Debido a que hubo una demora para efectos de lograr La adhesión o el apoyo por parte de Colombia y Perú Porque finalmente lo que estamos haciendo Es adherirnos al mismo modelo de tratado Que ellos en su momento suscribieron De hecho los países vecinos cerraron su negociación Allá por mayo de 2010 Y nosotros en realidad innecesariamente Nos demoramos cuatro años más para hacerlo De manera tal de que Es una de las razones del desfase También por el hecho de que Como nosotros hemos venido aplicando Medidas de restricción comercial De distinta naturaleza Que ha afectado el comercio Con los países fronterizos Estos a su vez también se tomaron su tiempo Para darnos el visto bueno Para efectos de la continuidad del trámite interno De la ratificación En el seno de los organismos de la Unión Europea ¿Y las salvaguardas son un problema o no? Por el momento no Desde el punto de vista de que Es un proceso que se mantiene en el seno de la OMC Particularmente del Comité de Balanza de Pagos Y eso significa que En la medida que No exista todavía Ni una aprobación Ni una negación Pues en la medida que esto Continúa el trámite A través de causas regulares Implica que Nosotros nos estamos sujetando A la normativa internacional De la OMC Y no debería ser obstáculo Para efectos de la ratificación Más allá de que Esto ha generado Alguna situación de malestar Y es indiscutible Que en la medida que nosotros Mantengamos un amplio espectro De medidas de restricción comercial Va a ser difícil Que nosotros continuemos avanzando Con otras negociaciones comerciales Con países como Turquía O Corea del Sur Por citar casos Claro Y en el tema de las salvaguardas Roberto ¿Cumplieron o no? ¿O están cumpliendo o no su objetivo? No Pensamos que no Porque finalmente Está teniendo una incidencia mayor Sobre la estructura de costos Que de modo propio Se ha vuelto muy alta Hoy por hoy Está fuera de toda discusión De que Ecuador Se ha vuelto un país Muy costoso Para los estándares internacionales Esto resta competitividad Para nuestro aparato productivo Y ciertamente Dificulta la posibilidad Que lleguemos Con buenos precios A los mercados internacionales Con nuestros productos De importación Y esa es una de las razones Por las cuales No solamente Las exportaciones petroleras Han bajado Sino que las no petroleras Lo propio Lo cual naturalmente Implica Una contracción económica Que este año De todas maneras Se espera Que sea Algo severa ¿Hay incertidumbre Entre el sector empresarial Por estos temas? Nosotros preferiríamos Que existiera De modo más general Políticas públicas Más transparentes Últimamente El sector empresarial Ha sido continuamente Golpeado Por impuestos Por estas medidas De restricción comercial No hay un diálogo Sistemático Organizado Desde el punto de vista De llevar adelante Una agenda público-privada Que permita concertar Intereses De ambos sectores Que en definitiva Son los intereses Del país En términos de general Inversión y empleo Que finalmente Son los factores Determinantes Para el desarrollo Y crecimiento económico Del país Ahora todo esto Ustedes lo han hecho Conocer en su momento Porque por diversas ocasiones Han mantenido Una serie de reuniones Han hecho manifiestos En el sentido De establecer Cuáles son los puntos Que se requieren Para reactivar Un poco la economía Pero hasta ahí han llegado Desgraciadamente Han prevalecido Con mucho Desentendimiento Que son producto También de visiones Ideológicas Contrapuestas Evidentemente El gobierno nacional Ha apostado A un desarrollo Basado En el gasto público Esto es A través del Estado Y nosotros Siempre dijimos Y continuamos Sosteniendo Que ese desarrollo Debe tener Como pilar fundamental El sector empresarial El sector privado Que finalmente Es el que desarrolla Inversiones Más rentables Que agregan valor A la economía Y que obviamente Están relacionados Con una mayor generación De plazas de trabajo Destacando que El hecho mismo Del empleo Es lo que genera Dignidad al hombre Y por tanto Es un bien Supremo En términos Del desempeño De una sociedad Pero las políticas públicas Tienen que estar Acompasadas En función De ese objetivo Y por ahí Naturalmente Se ha producido Un desfase Porque No hace sentido Que a estas alturas Del siglo XXI Y un escenario De globalización En donde tenemos Que competir Competir Con otros países No tengamos Una mayor armonía Entre los sectores Públicos y privados En cuanto A la definición De objetivos De interés Nacional Fundamental ¿Dónde están Las prioridades Del país Entonces Roberto? Yo pienso Que reformular El modelo económico Es una prioridad Y en paralelo Tendrá que Reformularse también El modelo político De concentración De poderes Para establecer Mayores balances Entre las distintas Funciones del Estado Con organismos De control Activos Funcionales Que no estén Sometidos Específicamente A la venia O a la égida Del poder ejecutivo Porque es la forma Como funcionan Las democracias Contemporáneas Y en la medida Que esto no suceda Evidentemente Los estándares Aplicables Para el Ecuador En lo que esto Se refiere Están en un desfase En relación A muchos otros Países de la región Y muchas veces Este factor Muy importante Para efectos De la determinación De las propias Empresas Extranjeras O inversionistas Foráneos De tomar La decisión De venir al país A realizar Sus inversiones Porque evidentemente No consideran Que el Ecuador Es un país Suficientemente seguro Y que brinda Debidas garantías Jurídicas Para la inversión Para la inversión Que van a realizar Entonces Estos son Aspectos intangibles Que uno puede manejarlos En el discurso Pero hay que irlos llevando A la práctica Para efectos De ir cambiando Este mal momento Que atraviesa La economía del país Ven con buenos ojos Y ya como última Cuestión Roberto Que la asociación De bancos privados Del Ecuador Entrega al sector Productivo 10 mil millones De dólares En créditos A mí me parece Hay vasos comunicantes Entre el uno Y el otro Y el pronunciamiento De los amigos De la asociación De bancos privados Es muy oportuna En cuanto a generar Una expectativa Positiva Favorable De cara Al segundo semestre Del año En cuanto a que Habrá suficiente crédito Disponible Para efectos De una cierta Reacción Respuesta De carácter económico Desde el ámbito Privado Y del ahorro De los particulares Que finalmente Se entrega A los bancos Roberto Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros Esta mañana Que tenga buen día Buen día también Gracias a Roberto Espiazo Director Ejecutivo Del Comité Empresarial Ecuatoriano Son las 7 de la mañana Con 40 Con 50 minutos Vamos a hacer aquí Una pausa Ya regresamos